Felipe Valencia de 40 años de edad se rebate entre la vida y la muerte después de que la pesada unidad que guiaba se volcó sobre la carretera estatal Candelaria a la lucha. Debido al aparatoso del accidente, el conductor resultó con golpes en todo el cuerpo y con traumatismo cranoencefálico y fue auxiliado por los encargaros del Centro de Salud de la Comunidad del Naranjo, quienes lo trasladaron al Hospital General de Candelaria, donde se reporta como grave.